¿Qué son las mejores condiciones para la democracia durante la pandemia del COVID-19? Así como las mejores condiciones funcionales y estructurales para el desarrollo de nuestros países en el periodo post-pandémico. Obviamente que estamos trabajando para promover un enfoque holístico y en especial prestando atención a la dimensión humana. Nuestros países, nuestras sociedades, todas se han enfocado en qué es lo mejor para cada uno de los ciudadanos y ciudadanos que habitan. Para nosotros, ciudadanos y ciudadanos de las Américas, del hemisferio, son la prioridad fundamental. Esto tiene que ver obviamente con, quienes me precedieron, han hecho referencias muy claras. Esta dimensión humana es cómo cuidamos a cada persona, cómo evitamos que cada persona pueda ser contagiada, si tiene contagio pueda afectar a los demás. Obviamente hay también una dimensión social. Una dimensión social que, como señalaba Gwyneth, en nuestro hemisferio tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la pobreza extrema. Obviamente que tenemos condiciones de vulnerabilidad y sensibilidades que son muy fuertes en nuestro hemisferio. Por lo tanto, las dificultades son mucho más duras que para sociedades desarrolladas. Obviamente que tenemos que cuidar a todos, obviamente que tenemos que trabajar en aquellas variables estructurales de discriminación que siempre han existido. Y esto es mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, afrodescendencias. Todos, todos deben ser protegidos. Todos, todas nos obligan a pensar para el futuro en otra dimensión de sistemas de cuidados nacionales y en otra dimensión en cómo estos sistemas de cuidados deben funcionar. Obviamente que la democracia tiene que ver con la participación política, pero esta dimensión social también nos vuelve a mostrar los gaps, las brechas tecnológicas existentes. Lo cual muchas veces tiene que ver, obviamente, con condición social de pobreza o pobreza extrema, pero también muchas veces tiene que ver con brechas generacionales. Y tenemos que ver cómo cerramos cada una de esas brechas para hacer nuestras sociedades mejores y nuestros sistemas políticos más funcionales. Tenemos que atender la vulnerabilidad que surge de la situación de la migración. La migración es uno de los sectores definitivamente más vulnerables en estos casos, porque los migrantes, la población migrante, generalmente está más expuesta al hacinamiento, está más expuesta a no tener documentación que le permita acceder a sistemas de salud, a sistemas de cuidados. Y que eso definitivamente no es aceptable. Cada persona, cada migrante, tiene los mismos derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, que cualquier persona, que cualquier ciudadano o ciudadana es nuestro hemisferio. Tenemos que ver también cómo funciona la institucionalidad democrática. Todo esto va concluyendo en el transformamiento de nuestro sistema político. Esto tiene que ver con la dimensión política. Obviamente que tenemos que ver cada una de las instituciones cómo mejor responde en cada caso. Nuestras administraciones hoy a situaciones de vulnerabilidad. Se juzga su eficiencia de una manera mucho más inmediata. Tienen que dar respuesta de una manera más inmediata. Han tenido que reacomodar y asignar recursos de una manera muy rápida para atender esta pandemia, para la cual no había nadie preparado. No había sistema de salud preparado. La pandemia global, que ha sido fundamentalmente la que surge de la llamada Spanish Fluor, que costó millones y decenas de millones. La dimensión política tiene que ser abordada en toda su dimensión. Tenemos que generar nuevas condiciones de fortaleza institucional. Las instituciones que tratan los temas políticos, sociales, económicos, los países tienen que ser definitivamente mucho más eficientes. Nuestros sistemas políticos se han visto afectados. Elecciones han tenido que ser pospuestas en función de la pandemia. Han tenido que, obviamente, repensarse el ejercicio de determinados derechos que consideramos básicos en nuestras sociedades, como de libre circulación, como libertad de reunión, libertad de asociación. Todos estos derechos políticos esenciales en la racionalidad del orden público necesario para preservar la vida han tenido que ser rediseñados, reestructurados y en un nuevo contexto que los ha limitado absolutamente. Esto no significa que estemos viviendo una dictadura en términos sanitarios. Tienen que ver con la racionalidad de las cosas y cómo podemos hacer que esa racionalidad nos lleve a tener nuestras sociedades cada vez más funcionales aún en este contexto de pandemia. Obviamente que ha habido ensayos en esto, porque, como señalábamos, hemos tenido que enfrentar esto en ese contexto para el cual nadie estaba completamente preparado. Los aspectos legales, los aspectos sociales, los aspectos organizativos que tienen que ver con los procesos electorales son claves y, obviamente, que en otro marco nunca hubiera sido admisible una suspensión de un proceso electoral. Pero ahora sí lo ha sido en función de la racionalidad que tienen las cosas, como el proceso electoral que continúa en función de la racionalidad que tiene la situación nacional, por ejemplo, en el caso de Suriná. Tenemos que buscar formas innovadoras. No podemos suspender derechos electorales indefinidamente. Indefinidamente tenemos que ver las mejores prácticas que han funcionado. Se han desarrollado procesos electorales en Corea del Sur. Obviamente hay diferencias y hay cosas que son más difíciles de atacar desde nuestra situación. Pero tenemos que pensarlas, tenemos que ser innovadores y tenemos que buscar soluciones hacia el futuro, porque obviamente los contextos no permiten suspensión indefinida en términos electorales. Nosotros hemos tomado, obviamente, una serie de medidas. Algunas de ellas las conversábamos con Diego ayer. Hemos pedido al observatorio que prepare un informe sobre la situación de la democracia, teniendo en cuenta esta situación de pandemia al Observatorio de la Democracia, para que prepare un informe sobre la situación de la democracia en Bicélica. Y esto tiene que ser analizado en el marco de un proceso. Tenemos que estudiarlo, obviamente, en las variables institucionales, y tenemos que estudiarlo también en clave de derechos, en los derechos civiles y políticos, y en clave del orden público y en clave del Estado de Derecho, y en clave, obviamente, del Estado de Derecho Social, como señalara Lina. Tenemos que ver la situación de la ciudadanía en este marco. Obviamente que en la evolución de la democracia, hoy la ciudadanía está llamada a tener mayores responsabilidades que quizás nunca antes. La ciudadanía, cada ciudadano hoy es responsable de la no propagación del virus. Y eso hace, obviamente, a un papel en términos civiles y políticos que es clave. Y esa responsabilidad tiene que ser asumida por la ciudadanía. Y nuestra ciudadanía tiene que estar cada vez mejor preparada para asumir esto. O sea, cuando hemos visto las mejores respuestas en términos de lucha contra el COVID-19, tienen que ver con esa capacidad de la ciudadanía de asumir la responsabilidad. Cuando la ciudadanía no tiene esa capacidad de asumir la responsabilidad, cuando la ciudadanía viola las medidas que se están implementando, cuando se buscan mecanismos para violar eso, es cuando ocurren los mayores problemas. Obviamente, tiene que haber el más pleno respeto. Y hoy la responsabilidad juega un papel tan clave, tan fundamental, como las libertades excepcionales. Y nuestro análisis también tiene que estar absolutamente racionalizado. Y en ese marco tiene que ser el informe del observatorio. Esa racionalidad que tiene que ver con no impulsar campañas, o impulsar campañas contra, o impulsar campañas para cobrar facturas políticas. Eso es completamente inadmisible en este contexto. Obviamente que, imagínense, todos nuestros países han tomado medidas diferentes en el marco de la pandemia. Y todas esas medidas son aceptables. Y obviamente que, siendo esas medidas diferentes, en los diferentes países, dentro de los propios países, hay diferencias en cómo encarar la pandemia. Pero esto no puede ser un tema de facturas políticas internas. Definitivamente no hay menos para que internacionalmente tratemos de inclinar la balanza internamente dentro de cada país para que ver qué es lo mejor, decidiendo qué es lo mejor para cada país en cada caso. Eso es el funcionamiento de la institucionalidad y cómo la institucionalidad va dando respuesta. Y obviamente que las diferencias pueden estar incluso entre los diferentes poderes del Estado. Y esos balances van a tener que funcionar, van a tener que encontrarse y van a tener que encontrar respuestas. Y obviamente que las han venido encontrando en cada uno de nuestros países. La alianza público-privada es fundamental en este caso. Tenemos que buscar para el mejor marco de resiliencia democrática. En la Organización de Estados Americanos también hemos tenido una reunión con el Trust de las Américas hace un par de días. ha venido posando iniciativas en los países que buscan promover valores democráticos y la transparencia de gobierno. Y estamos también muy mancomunados en nuestros esfuerzos. Y querría que cada uno de los países, cada uno de los Estados miembros hoy tengan al Trust como referencia para el desarrollo de proyectos que tienen que ver con diferentes capacidades institucionales y de transparencia a nivel de los sistemas políticos del hemisferio. La construcción de políticas públicas, innovación en la gestión de gobierno, el foco en programas abiertos, de gobierno abierto. Todas estas son iniciativas también de participación ciudadana, de colaboración, de rendición de cuentas, en las cuales también esta alianza público-privada es fundamental. Como se señalara, como hiciera referencia, por qué bien los trabajos de gobierno abierto antes de la pandemia ya veníamos trabajando y se ha venido trabajando en este tiempo, cómo las instituciones públicas tienen que ir fortaleciendo sus niveles de credibilidad y confianza pública. Y en este contexto de la pandemia eso es todavía más importante. El manejo transparente de respuestas por parte de los gobiernos, la comunicación fluida, veraz, de la ciudadanía, son elementos de gobernanza democrática que debemos fortalecer. La transparencia y participación ciudadana hace un elemento esencial de la legitimidad democrática y abatir la corrupción definitivamente es uno de los puntos claves en el contexto de compras gubernamentales en el marco de la pandemia. Se han desarrollado en este marco múltiples proyectos y querríamos seguir trabajando con cada uno de ustedes al respecto. Obviamente que querrías también hacer referencia a la situación de la mujer. Una democracia es inclusiva cuando la toma de decisiones y las medidas derivadas de esas decisiones involucran a toda la sociedad. Lamentablemente, políticas tomadas durante el concurso de la pandemia no siempre han contado, y muchas veces no han contado, con los liderazgos, voces de las mujeres. Por eso, esta agenda de mujeres no puede estar invisibilizada en la pandemia. Tiene que estar, primero que nada, nuestro propio panel es una muy buena muestra discriminatoria. O sea, prácticamente cuatro hombres, una mujer, definitivamente. Ese no puede ser el marco de lucha contra la pandemia, no puede ser el marco de las políticas públicas, no puede ser el marco de respuestas, cuando muchas de las respuestas en el sector salud, en el sector público, la están dando en la primera línea de combate contra la pandemia a las propias mujeres. Cuando las propias mujeres son las principales afectadas por esta situación de pandemia del COVID-19. Por eso es importante que todos, desde los órganos electorales, hasta las instituciones en temas económicos, las instituciones en temas sociales, las instituciones en temas políticos, todas tengan una estructura paritaria y todas tengan respuestas a los temas fundamentales, a temas de jefe. ¿Ves? Eso es un relato muy breve de una historia muy larga. Nuestra identidad es la democracia. La mayoría de nuestros países, prácticamente casi todos nuestros países, salvo algunas excepciones, las cuales la democracia llegó un poco más tarde, nacieron a la vida independiente y nacieron a la democracia al mismo tiempo. Por lo tanto, la democracia forma parte de nuestra identidad. Y debemos siempre bregar porque esa identidad, esa identidad democrática, sea cada vez más fuerte, sea cada vez más vigente y sea cada vez más válida a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!